Hola amigas y amigos, hoy vengo con un vídeo de nuestros regalos de Navidad y de Reyes, tanto míos como de mis pequeños. Espero que os guste. Venga, vamos a ello. Hola, me llamo Lezard y hoy os voy a enseñar los juguetes de estas Navidades. Empecemos. A ver, este es el juego de Pokémon Ultraluna, que es un juego de Pokémon. ¿Puedes enseñaros la carátula, Lezard? Lezard es muy vergonzoso, nada más quiere sacar las manos. No, es al revés, la carátula. Ah, vale, vale. ¿Eh? Es un juego de la Nintendo 3DS. Sí. ¿Eh? ¿Cuál más te han llevado? El Dragon Quest, que es como... Un poquito más abajo, mi vida. El Dragon Quest, que es como... Uy, parece como el de Dragon Ball. Sí, es como Dragon Ball. Deben ser de los mismos, ¿no? Que hicieron Dragon Ball. Muy bien. Vale, ahora el Zafiro Alfa. Un poquito más abajo, mi vida. Sí, que es como el... Bueno, es como el Rubio Omega, pero... Bueno. Perfecto. Sí. A ver. Es que a mi niño le encantan los Pokémon. Y este es el Yo-Kai Watch, Melty Spectrum. Muy bien, ponlo más así que lo veamos. Perfecto. Eh, Shiki... Shiki... Shiki o Spectre, o lo que sé, no sé. Bueno, no sabemos decirlo muy bien. Y este es el Lego Ninjago... Nin... 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 Nin Royce. A ver, déjalo quieto. Déjalo un poquito. Muy bien. Perfecto. Estos son los juegos que le gustan al nene. Y ahora, pues... Ah... Esto es un Super... Un poquito más abajo. Sí. Esto es un Super Win... Que se puede montar en un avión... Pero de momento no sé cómo hacerlo. Más para abajo, mi vida. Si no, no vemos cómo sea. Y este, ¿qué te lo han traído a ti los Reyes o a quién se lo han traído? A mi hermano pequeño. Ah, pero a tu hermano pequeño no le hace mucha gracia, ¿verdad? Sí. Y juegas tú un poquito también. Bueno. Un poquito más para abajo, cariño. Pero si no, Lezard, no se ve. Muy bien. ¿Qué más te han traído, cariño? A ver. Uy. Estas bolas... Uy. Con Pokémon. Creo que son seis. Él se ha preparado todo esto aquí. Uf. Sí, que son seis. A ver si podemos ver algún muñequito de esos de Pokémon. Se acerca alguno. Perfecto. Perfecto. Son llaveros. Sí. Pero mi nene juega con ellos porque tiene también las figuritas Pokémon sin ser llaveros. Pero a estos le gustan mucho porque son llaveros y se pueden llevar también en la mochila y a él le gustan. Enseña alguno más de cerca, a ver. A ver. Este es el Lucario. Este es Lucario. A ver, un poquito más abajo. Perfecto. Este es... No recuerdo el nombre. ¿Cómo era? Wavail o algo así. Vale. Este es Mr. Mime. Un poquito más abajo, cariño. Creo que se ve. Bueno, ya hemos visto tres, ya está bien. Vale. ¿Y ahora qué más te han llevado? Este es Tapu Koko. ¿Más abajo no lo vemos? Este es Tapu Koko. Tapu Koko. Sí. Tapu Koko. Que es como... Es un Pokémon legendario. Abajo le... Le sal. Se puede... Poner así. Se le puede abrir esto. ¡Uy! Sale un muñequito dentro. Es como un Kinder sorpresa. Pero con un pito raro. Muy bonito. Y ahora... Un poquito más para abajo, cariño, porque... Cuando enseñas... A ver... Y ahora... El Shokai Watch. ¿Abajos no lo se ven? El Shokai Watch modo cero y el Shokai Watch normal. A ver... Y aquí en esta... ¡Uy Dios mío! Aquí están todas las... El Shokai que tengo. ¡Uy! Esto es para los... Sí. Los relojes, ¿verdad? Sí, para los relojes. Los cojo... Perdonadme, chicas y chicos, si es que muevo un poquito la de esto, porque me ha cogido latos. Pues estas son todas las que tengo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Están vivas! Que aquí atrás tiene su QR. Que es para... ¿En el juego? Puedes leerlo si te dan cosas especiales. A escanearlo, ¿no? Sí, a escanearlo. Objetos especiales. ¿Con el Nintendo mismo? Sí. En el juego... Eh... Yo-Kai Watch. ¿Este de Mentespectros? Las... Las de este color son... Son de Mentespectros. Y de... Y las de color gris... Son de Yo-Kai Watch normal. Vale, a ver, enséñanosla. Saca la mano y enséñanosla. ¿Qué nos vemos? Ya digo. Esta Mentespectros... Más abajo, más abajo. Esta Mentespectros... Y esta... Eh... Yo-Kai Watch normal. Muy bien. A ver. Muy bien. ¿Viste? ¡Oh, oh! Que las hemos visto todas. ¡Ah! Muy bien. Todas tienen... ¿Qué más? A ver. También han llevado un patinete y... Sí. Cosas para ponerse guapo. Colonias. Pues aquí hay... Bueno. Figuritas de Yo-Kai, ¿no? Sí. Figuritas de Yo-Kai. Es que él quiere enseñaroslos así, a ver. Sí, yo lo hago bien. Porque el tapu coco... Y el tapu coco... Va con esto. Va con una esmeralda. Bueno, es como... ¿Baja un poquito el tapu coco? Va con esto. Ah. De esto que es para... Una cosa... Como una cosa... Un reloj que hace... Sonido, pues... Vale. A ver. Que estos... Las figuritas... Es que estas figuritas... A los reyes y a los... Y a Papá Noel les costó mucho de encontrar. Y encima es que cada figurita... Tiene lo suyo, ¿eh? Muy bien. Cada figurita se le puede poner su medalla de Yo-Kai. Muy bien, ¿eh? A ver, vamos a poner aquí. A ver. Tenemos que darnos un poquito de prisa, ¿no? Aquí está su medalla. Esta se le llama Yoko, este muñeco. ¿No? Perdón, yo Yoko, siempre digo Yoko. Este sale en el juego, se come las de esto. Las monedas de los Spendekais, no sé qué. Bueno, no, no, no. Y es que mi nene me enseña el juego. Participo también un poquito del juego. Son muy bonitas las figuritas. Este parece que es el mismo, pero... Con otra forma. Y a ver qué más. Bueno, y estas son cosas del McDonald's. Sí. Esto y cosas más grandes que no podemos ahora enseñarlas, porque claro, las tenemos en el... En el garaje. Si se vea más abajo, cariño, es una serie. Este es del McDonald's, pero es que a Leza le hacía ilusión enseñaroslo. Otro de esto es Spendokain. Bueno, no... Spendekai. Spendekai. Ya, a Leza le hacía mucha ilusión enseñaros esto. Bueno, esto... Y bueno, le ha entregado también cosas del cuaderno rubios, colores, pero todo esto no le hacía mucha ilusión de enseñaroslo. Él solo quería enseñaros estas cosas. Lo que más ilusión le ha hecho. Y bueno, nos despedimos, Leza. De las chicas, los chicos. Ah, vale, quiero enseñaros... Vale, quiero enseñaros cómo va el reloj. A ver. Le ha costado mucho porque él es muy vergonzoso, no quería salir. Le daba vergüenza, pero quería enseñaroslo. Pongo la medalla de Yokai. ¿Veis? Ah, pues... Se ha puesto una palanquita aquí, puede hacer... Si no, no ven las chicas, las chicas. Ah, pues hace una luz que hace... No, sí, no. Tienes que ponerlo de cara a la cámara. Como así, ¿no? ¡Diva Ñán! Así. Sí. Vale, vale. Ahora haces eso. Lo que hacemos ya. ¡Yokai guapo! ¡Diva Ñán! ¡El Tai Miao ocupado! ¡Hora de invocar! Bueno. Y esto, negativamente, ha sido bien... Una figurita que se ve como un reflejo, nada parecido. Ahora el otro. El otro está en inglés. Sí, está en inglés. Ya es lo último que os enseñamos. Este es en inglés. No nos gusta tanto, pero bueno, también está bien. Vale. Pues despide ya el vídeo. Pues, entonces, ya os he enseñado todo. Y entonces, adiós. Adiós, chicas y chicos. Gracias por vernos. Chao. Chao. En el vídeo de los regalos de Navidad y de Reyes. Ya habéis visto que a mi niño Lezar, esto le ha encantado. Y enseñaros las cosas, le ha hecho mucha ilusión. Bueno. Ahora os voy a enseñar yo mis regalitos. Lo primero os voy a enseñar estas brochas. Estas son del primar y son para los ojos. Aún no las he sacado, ni las he estrenado, porque quería enseñaroslas. Bueno. Quería enseñaroslas bien, bien. Madre de Dios, ahora no puedo abrirlas. Bueno. No las saqué ni del envoltorio. Ya habéis visto que nada más las... A ver si ahora puedo. Yo creo que sí. Si no puedo estas, intentaré las otras. Solamente para enseñar unas. Y bueno, me hace ilusión enseñar a ver cómo están. Fijaos, son estas del primar. Son muy bonitas. Vienen con un... Bueno, está esto cerrado. No lo voy a sacar ahora, si no tardaré aquí horrores. Vienen... O no. Toma. No. Vienen con este potecito, que es para guardarlas. Está muy bien. Son... A ver, os diré. Son de ojos las... Cinco. Hay cinco. Y bueno, ya os la... Cuando las pruebe, que las seguidas las voy a utilizar, os comentaré si me han gustado o no. De momento veo que la pinta es muy buena. Y yo creo que me van a encantar. No gustará, encantar. Los Reyes este año conmigo se ve que ha sido muy buena y han sido muy generosos. Han sido muy generosos. Estoy muy contenta. Alguna cosa no voy a poder enseñaros porque me han traído, por ejemplo, los Reyes de... Este es uno de mi hija pequeña, los de mi mayor. Pues me ha traído también champús y cosas. Los champús los he guardado, los geles, y no voy a poder enseñarlos ahora en este momento. Pero han sido muy generosos. Luego estas, también del Primark, que tienen una pintaza, me encantan. Me encantan muchísimo. Esta creo yo para iluminador, esta para hacer el contorno, en fin, para colorete, para ponerme la... El corrector, en fin, ya os... Ya os iré viendo yo lo que las utilizo. Porque a veces las... Las brochas son para una cosa y a cada persona le van bien para otra. Estas otras. Voy a tener más brochas. Así no tendré que ir a Tárrega a buscarlas. Esto del Primark. Y diréis, ¡Qué monada! Pues sí, es para las uñas. Yo no las estoy utilizando porque es que me da una penita horrible. Horrible, horrible, horrible. Me encanta. Es decir, yo he estado muy contenta con todos mis regalos de todos mis reyes magos y mi papá Noel. He estado muy contenta. Y el cagatío. Aquí en Cataluña se hace el cagatío. Luego también esto... ¡Ay, qué preciosidad! He de deciros que tenía mucha envidia porque mi hija tenía... se compró hace tiempo uno que lo tiene por aquí que era como de un gatito y quería yo una carita de estas. Y me llevaron esto. Pero no contentos con llevarme solamente esto que yo ya voy a estar contentísima. Me llevaron cositas adentro. Una Maiko Blender. Perdonadme porque yo cuando pronuncio pronuncio que vamos... para reírnos un ratito. Es el negro. Cuando la estrené porque yo aún tengo la mía del Primark. O no sé si es del Primark o es la de... ¡Ay! Esta página de los chinos que me sale ahora. Bueno. Ya sabéis que... se me ha ido de la cabeza. ¡Hala! El otro. La de... ¿Que se compra tan barato? Ahora no me sale, chicas y chicos. A ver. Pues aún la tengo. La tengo nuevecita. Esta ya os contaré cuando la estrené. Y no me digáis que esto no es... Bueno, no sé. Me había quedado sin... espacio en... en la memoria. Os he enseñado esto. No sé si se repetirá, pero quiero volver a enseñaroslo. Me encanta. Y venía llenito de cositas. La Maiko Blender. ¡Que me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y... bueno. Ya os he dicho que... ¡Aliexpress! No sé si va a salir, pero la página de los chinos es la de Aliexpress. La de Aliexpress no sé si me compré. La que tengo yo ahora en uso en Aliexpress o en el Primark. Y aún la tengo nuevecita. Pero cuando pruebe esta ya os diré. Y me parece que se me ha cortado cuando os estaba enseñando esta preciosidad. Es una estrellita. Es un bálsamo con formita de estrellita. No sé si puedo abrirlo. Vamos, que yo no puedo abrirlo ahora. Bueno. Pues no puedo ahora. No porque me lo voy a cargar todo. A ver, es que... ¡Hola! Es que de verdad, ¿eh? Me encantó todo. Tuve muy buenos regalos y debe ser que he sido buena, nena. Bueno. Nena, se oye. Nena, seré esta que me muera. Y seguiré diciendo, nena, oye, porque he sido nena. A ver. ¡Hala, Mercé! Ya tiré algo. Bueno. Soy un poco desastre, ¿eh? Fijaos. Mirad qué preciosidad. Me encanta, me encanta, me encanta. Y se abre por aquí. Pero no la voy a abrir porque el que lo abra me voy a quedar así. Me encantó. Y el packaging es precioso. Vamos. Qué mal día tiene mi niño. Ya veis que es que me está costando. Estoy grabando muchos vídeos porque, bueno, lo necesito grabar. Este es Sugar. Es un... exfoliante labial. Me encantan. Ya sabéis que me gustan mucho los del Mercadona. Bueno, sí mejor. Me gustan mucho los del Mercadona y este me encantó. ¿Veis? Es perfecto. Me encantan. Este sí que lo he probado un poquitín. Solo un poquitín. Pues no. Pues era otra cosa que probé. Pues sí que lo había probado. No, porque está... Está sellado. Pues a mí me preguntaba que lo había probado. ¡Ay, no, 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 no! Es que me hizo un exfoliante yo con un poco de miel y azúcar. Perdonadme, chicas y chicos. A la que yo también... No, no. Este está... Está precintado. Pues me había creído que lo había. Pero esto sí, esto sí que lo he utilizado. Esta sí que lo he utilizado esta paleta y es... Bueno, no mucho, una vez. Pero es preciosa. Es de... A ver si puedo abrirla bien. Es de iluminadores y es una preciosidad. Fijaos qué bonita que es. Esta sí. Esta sí, Merce. Esta sí que la has utilizado. He utilizado el lila que me hacía mucha gracia de ponerme y este blanquito. Solo me he puesto estos en dos veces que me los he puesto pero no me lo he puesto más. Pero sí que me han gustado. Me han gustado. Lo que pasa que... dan potencia, ¿eh? Dan potencia. Pero son muy bonitos. Y los otros no me he acabado de atrever porque son más oscuritos y me gusta más el blanquito y este aunque también me gustaría mucho este de aquí y este más doradito con los dorados y que me ha atrevido bastante. Y bueno, pues, esto también me lo llevaron que también tenía envidia que os enseñé un haul que mi hija se compró la paleta y yo envidiosa que soy. ¿Qué queréis que os diga? Muy envidiosa. Luego, esta esta paletita que os la he mencionado en el vídeo que me estaba haciendo el look el look de rojizos y es que esta también es una monada. No me digáis que no, chicas y chicos. No me digáis que no, criaturas de Dios. Fijaos. Es que parece incluso que sea de... la han enseñado muchas youtubers y es que parece que sea de verdad carísima, de alta gama. Y es que este package y no me digáis que no es adorable. Sé que la han enseñado por pasiva y activa, pero... o activa y pasiva, pero yo quiero enseñaros la mía. Son cosas... Bueno... ¡Madre mía! No sé si me voy a poder yo enseñaros la... No sé, hija mía. Pues ¿qué pasa que no puedo, chicas y chicos? Pues que no puedo enseñarosla o qué? ¿Qué pasa que no puedo? Pues no puedo. Oye. Bueno, no puedo enseñarla, no puedo abrirla, no quiero romperla. Oye, tiene que ser así, ¿no? Sí. Pues no puedo abrirla. Le diré a mi hija, porque de verdad, estoy haciendo fuerza, ¿eh? Dime que yo sea muy enclenque. Bueno, sabéis cómo es por dentro. Ya os haré un clic y os enseñaré, porque es que no puedo abrirla. Voy a ver si mi niño puede. Mirad si la puedes abrir, cariño. Es que me sabe mal, pero no la he podido abrir. No sé por qué. Bueno, yo sigo. Luego me trajeron, que ya os enseñé, hice un vídeo. ¡Hala! ¡Uy! Perdón. Mi niño le ha abierto. Fijaos. No reáis mucho de mí. Bueno, va, si reíos a gusto. Reíos a gusto. Venga, hombre, faltaría más, porque yo me reiría. Es que yo misma me río. Yo estaba aquí que no lo habéis visto, que casi me hago daño y todo. Reíos, pero no un poco, no. Reíos conmigo, que eso es bueno y hace vida. Fijaos. Lo ha abierto y encima dice que no le ha costado. Eso es que... ¡Uy! 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 No se ha caído, no se ha caído. ¡Uy! No se ha roto. Tranquila. ¡Uy! ¿Qué pasa? Mira. Podríamos borrarlo. Está en rojo, se le ha ido la... ¿El qué? El cargador. Se le ha ido el cargador. No pasa nada. Enchúfalo. Podríamos borrarlo. Pero es que esto no lo vamos a borrar. Pero no lo vamos a borrar. ¿Y sabéis por qué? Porque esto es la vida misma. Y ha sido tan locura, tanta risa. ¿Este niño se ha cargajado tanto de mí que yo dejo? ¡Que veáis que casi me rompe la cámara! ¡Por Dios! ¿Es que? Y encima me dice no ha pasado nada, no se muevas nerviosa. No sé, me pongo. ¿Me habéis visto nerviosa? Simplemente que hago la de la cámara. Está viva la cámara. Está viva, pero... ¿Ya la habéis visto? ¿Y os digo con lo mío? ¡Oye! ¡Oye! ¡Lo he vuelto a cerrar! Bueno, ya os lo he enseñado. No, ya está, ya no calmas. Perfecto. El iluminador y el contorno. Y el otro gritando. Mira, que es la vida misma y que no lo quiero borrar. Porque soy así. Y vosotras me veis porque me queréis ver a mí. Y yo soy así, no puedo tampoco cambiar, no voy a deciros que soy la perfección porque soy lo más imperfecto que hay en el mundo, hija, sí, pero es que me gustó. Y esto que os lo enseñé, hice un review. No tengo mucho, mucho de esto, pero es igual. Yo lo hago para que de esto. Yo me siento bien haciéndole lo hago. Ya está, oye. No voy a enseñaros ahora porque he puesto de garabatos aquí ya que, vamos, pero que es muy bonita, que me encanta, que me pongo mis notas, mis cuentas, todo. Que la recomiendo muy mucho, muy mucho, sobre todo en las que estudiáis. Y al que se está riendo que le vuelan las cámaras, no se ría más. Que yo no abro las cosas pero tú rompes la cámara casi. Y os lo digo, oye, que ya está bien. Es que esto es una cosa muy, no sé. Es que hay una cosa que es muy... Esto me lo hizo mi niña. Y muy perfecto. Y... Os lo enseñé, ¿verdad? Es que estuve dando el yo rato y rato porque quería que fuera el unicornio así. No quería el otro. Yo quería un cucurucho, el otro. No sé. Pero yo quería este. Me sabe mal, pero claro, cuando uno va pasando el tiempo, va cogiendo confianza y va enseñando cómo es. Y claro, las personas no somos tan perfectas. Yo lo siento, pero cosas así pasan. Y tampoco voy a borrarlas porque son... Son cosas de la vida. No he tenido tiempo ni de pensar ¡Ay, que se me rompe la cámara! No, porque la cámara ha volado. Si mire, vosotros habéis visto y vosotros. Bueno, va, todo es en general. ¿Cómo ha volado la cámara? Ni en broma le toques otra vez, nene. No, pero... Si no fuera por el cable, se hubiera roto, eh. Si no... Fíjate, eh. El cable ha parado. Ha sido el cable que ha parado la cámara. Bueno, y también es que estaba a punto de destrozarla. Y él también que ha puesto la mano porque claro, como que ha sido el que iba a destrozarla, pues también. Ha sido culpa del cargador. Ha sido, sí, culpa del cargador. Ahora le daremos todas las culpas al cargador. Ya os he dicho, mi otra hija, la mayor, me ha regalado muchos champús y gel, pero no lo tengo aquí. Lo tengo ya guardado y... No puedo sacarlo porque no lo tengo. Me costaría la vida, pero ahora os enseño. Me regaló también un jersey que lo saco aquí que lo tengo aquí. Este tan bonito del Primark. Pues es muy cómodo, ¿eh? ¿Nos fijáis la talla? Bueno, fijaos, es grande, ¿eh? El otro se ríe. Fíjate, qué mala gente. ¿Veis? Sí, tú ves mala gente. Es grande, me va grande, ¿eh? que yo estoy bien, pero me va grande. Pero es de cómodo, no lo sabéis vosotras, ni vosotros. Es que hoy estamos en ganas de reír con lo que nos ha pasado con el nene pequeño que no para de tomar, pues, o nos tomamos a risa, hijos, o mal vamos, nenes. Fijaos, es precioso y el color me encanta. Ella tiene uno igual, pero yo os lo digo, es que es muy bonito y muy cómoda. Me lo he puesto hasta la saciedad, porque es un suéter que me, un jersey que me gusta, es como este, que me lo he comprado en las rebajas, fijaos, os lo enseño, en las rebajas, en una tienda que hay aquí en mi calle, 7,50. Y también me encanta, hasta la saciedad me lo voy a poner, porque me encanta, son jerseys que son oversize, que van grandes, van grandes, y vas comodísima y este es calentito, calentito, este es más fresquito, perdonad que tengo cosas aquí porque ya me caben ya, este es más fresquillo, bueno, más fresquillo, pero aquí no se nota tan muy lleno. Bueno, no sé qué le ha pasado a la luz, no lo sé, bueno, a ver si es que es algo de aquí, bueno, no sé. La luz, no sé qué le ha pasado, nene, es que me ayuda a grabar, el que destroza la cámara me ayuda a grabar. Cierra quizás un momento la cámara y entonces la, ciérrala un poco a ver para volverla a abrir a ver si es alguna cosa de la luz, que no sé, ¿cómo? Que le da la luz un poquito, no sé, así quizás mejor, ¿no? Bueno, sí. No sé, es que yo veo algo rato de la luz, hay cosas aquí, no os asustéis que están en bolsas de basura, pero es que claro, tenía que llevarlas en algún sitio, no van aquí. Ay, os lo digo, porque claro, las he puesto aquí, la primera bolsa que he encontrado, chicas, chiquitos, ala, ala, os voy a confesar, hoy tengo una cosa inconfesable, mis pijamas favoritos, son peleles, me encantan, y diréis, tienes 48 años, sí, ¿qué? Pero voy muy calentita, lo único que son incordios para hacer pipí, tranquiloso, muy de la noche, pero, pues vamos, lo tomas con más calma y más antes, y ya está, me encantan, esto me lo regalé, bueno, mis reyes, fueron los reyes de la merced, yo misma, hice mi propia carta, y me encantaron, fijaos, es de los flamencos, y me encanta, me vuelve loca, pero lo tiro así, y luego lo recojo, este, mi hija de la pequeña, pues se lo dije yo, dije, pídenle a los reyes, porque he visto en el, en la botella de aquí, en la tienda de aquí de Barcelona, mis, musols, búhos, me encantan, búhos, búhos, los búhos me encantan, los búhos me encantan, fijaos, es normal, este es normal, y estos así peluchitos, me encantan a mí, me encantan mucho, y bueno, este es el que me compró, bueno, el que me trajeron los reyes, esperad, que ahora vienen, y me sacan de aquí, de grabar, no os digo, yo mis reyes, este de la Hello Kitty, mirad, mirad, que preciosidad, por Dios, estos son mis reyes, los que yo me hice, yo misma me pedí, me, me pedí, Alan, no os pongáis celosillas, mis celosillos, porque a él les va a gustar al chico de la Hello Kitty, si la Hello Kitty puede gustar a todo el mundo, y el pantalón, fijaos, mirad la talla, sí, es la L, ala, no escondamos, y, a veces la XN, que me gusta dormir ahogadita a mí, no me gusta a mí, que me chafarle nada a la pancha, porque si yo, me noto el estómago, que se me aprieta, me coge de náusea, me coge de todo, bueno, ya veis que ya me voy liberando con el tiempo, ya veis que me vais conociendo, mirad, y esto, me lo trajo los reyes de mi hija la mayor, oh, ay, pero es que tengo otra cosa, bueno, yo os lo enseñaré, tranquilas, me había olvidado, pero iré a buscarlo, fijaos, otro P.L, otro P.L de chip, ala, la envidia es muy corrosa, no me lo digo, es de Primark, este sí que es una X, no sé qué es, bueno, no sé, no sale aquí, una XL, no una XL, es una, y esto es, nenas y nenes, oh, y es el chip, el chip, soy muy envidiosa, yo vi también, luego os lo enseño, sigo con el vídeo, que se me ha cortado, y he tenido que cambiar de ubicación, pero, tranquilas, todo tiene arreglo, os estaba enseñando, para que os me digas, de envidia, pero envidia, roñosa, fijaos, mi P.L, o sea, mi pijama P.L de chip, ¿veis? Estos pijamas son, como de, de peluchito, y son preciosos, 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 fijaos, este me lo llevaron los reyes magos, de mi hija mayor, y es un, un, es adorable, 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 disculpad, si no hay la suficiente luz, he abierto todas las luces, de la habitación, pero esta habitación, es la de mis niños, y mi vestidor, o sea, donde tengo mis cosas, más que nada, y es un poquito oscurita, o sea, que me sabe muy mal, pero, haremos lo que podamos, ¿eh? Para eso estamos, luego, esta, preciosa, chaqueta, esperad, que os las saco, porque yo las pongo, yo es que, soy como las antiguas, disculpad el ruido, las pongo con bolsas, y eso, para que no se me sucie, es que esta es, es rosa clarita, no sé si lo veis, ¿veis? es rosa clarita, es muy bonita, muy ponible, pero es muy delicada, ¿veis? es un rosa, que al ser tan clarito, es muy delicado, y me gusta mucho, me encanta, me enamoré cuando la vi, a mi hija la pequeña, y, me la llevaron sus reyes, es preciosa, esta es una, 44, es una 44, y es preciosa, me encanta, luego, unos pantalones, os voy a enseñar, porque los tengo ya colgados, porque ya estamos, en enero, pero a mitad, no, a finales de enero, perdón, me cogí, este pantalón, tan chulo, esto, los reyes, se lo pidió mi hija la pequeña, es una mediana, es de, es una mediana, es del pun Roma, es decir, ¿por qué os digo que es una mediana? porque según, según donde vayáis, hacen un tallaje o otro, y este tallaje, está muy bien, al ser de goma, elástico, entra, ¿veis? da mucho tallaje, es precioso, ¿a ti te gusta lezar? ¿lezar? ¿puedes decir sí o no? Sí. Vale. ¿lezar? diréis, ¿qué nombre que le has puesto? no, lezar es como otros youtubers, que se ponen un pseudónimo, no, es un nombre de verdad, pero, ah, pero a él le gusta mucho, ¿qué queréis que os diga? o sea, ¿qué es lezar? él es lezar, en todos sus sitios, él pone lezar, o sea, que es lezar, y este es más clásico, ¿te parece bien que haga claro que tu nombre no es lezar, ¿lezar o no te parece bien? Sí. ¿Repetimos el vídeo? ¿eh? ¿lo volvemos a repetir? No. Vale. Este no sé, este es más grande, pero es que, sí, esta es una 48, este no tallaba igual, porque me probé la 46, 44, yo normalmente es la 44, 46, y no me iba, y cogí el 48, y me iba grande, pero claro, es que una 46, me iba, pero, no me iba como a mí me gusta que me va, y eso lo encontré muy raro, porque vale, no te va la 46, te coges la 48, pero es que la 48 me va grande, y la 46 me va justo, y la 44 me sale la molleja, o sea, que no era plano, pero bueno, yo me pondría un cinturoncito, y si hace falta, me lo entro un poquito, y me encanta, me encanta, es también del punto Roma, punto Roma, y me encanta, estos son mis dos pantalones de vestir, que voy a tener más, porque me gustan, perdonadme, me ha cogido un poco, como de singleto o algo, me gustan mucho los pantalones así de vestir, a mí me gustan negros, porque no soy de pantalones de colores, ni de joven, que estaba delgada, yo de colores no me gusta, me gustaban blancos, pero ahora blancos, va a ser que no, pero de joven me gustaban blancos, marrones, grises, beige, y negros, negros siempre ha sido mi color, que me gusta más para vestir, esto han sido los cuatro cosas, que os he enseñado, pero, perdonadme, que tengo que, tenía, volvete a perdonadme, pero os enseño mientras esto, porque iba a buscar, porque, esto es una preciosidad, la señora Potts, no voy a gritar, que tengo dormido el otro, se me ha quedado dormido en el sofá, y no quiero gritar, o sea que vaya la arme, porque si se despierta, la vais a oír, va a hacer un farón, farón no, hará unos gritos, que vais a ver, mirad, pero mirad, que locura, es la señora Potts, sé que la habéis visto, en muchos youtubers, es una, castellano, guardiola, una hucha, una hucha, Jorge, no sabe hucha, sí que lo sé, porque, mi padre era hijo de, madrileño, o sea que fijaos, es una hucha, y de gallega, mi abuelo era de Madrid, mi abuelo, por parte de padre, y mi abuela, por parte de mi padre, era de Galicia, y por parte de Madrid, todos catalanes, o sea que hay diversidad, y no me digáis, a veces no me sale, que esta señora Potts, no es una locura, es una locura, también se la vi, a una nena, que yo sigo mucho, la envidia, corroñosa, ponzoñosa, Albita Macay, Macay, más vale que no lo diga, la sigo yo, que me gusta mucho esa nena, y fijaos, pues que ella tenía esto, yo sigo bastantes, también hay una, que ha tenido, ahora no me sale el nombre, que ha tenido dos nenas, que también es preciosa, que también la sigo mucho yo, y bueno, perdonad, perdonad, pero tengo que haceros, más envidia, con el chip, monedero, este monedero, es una preciosidad, pero para llevarlo, en el bolso, va a ser que no, es grandioso, fijaos, es que casi ocupa mi mano, no es que tenga yo, una mano muy grande, pero tampoco considero, que sea pequeña pequeña, o sea como bolso, como monedero, portamonedas no es, es lo que es, pero no, a no ser que llevaras, la mochila esa tan grande, que yo tampoco la llevaría, que me encanta, pero no, no, entonces yo le he hecho servir, pero una cosa, pensé, para poner los algodones, pero luego pensé, yo ya tengo, para poner los algodones ahí, y no sé si lo es, aquí, y luego aquí me he hecho yo, una especie de, para no tener que llevarlo, muy arriba y abajo, si a veces me estoy desmaquillando, y me voy a la tele, no os voy a decir que no, pues me desmaquillo ya, tranquilamente, pues me llevo eso, que es, de un potito de mi nieta, lo he lavado y esto, y me he hecho un, para un dispensador de algodones, fijaos, aquí he puesto, ya me quedan pocas, eh, mis muestritas, que tengo más, y para las he de buscar, pero las que tenía, pues, mis muestritas de colonia, me ha parecido, que está muy bien, lo he aprovechado, y me gusta mucho, como me ha quedado, así las tengo aquí, tengo que coger unas cuantas, que tengo por ahí, es, esparcidas, hoy, como estoy yo hoy, nenas, nenas y nenas, estoy fatal hoy, y estos han sido mis regalos, de reyes y de navidades, espero, que os hagan gustado, que mi niño, quiera que salga este, pues venga, démosle el gusto, ya que me ayuda mucho, que ya habéis visto, que él me ayuda mucho, y el otro, mi niño quiere enseñaros, sus muñecos, no todos, tete, no todos, ya le hemos enseñado dos, que se despedirán del canal, le gustan mucho los peluches, a mi lezas, le encantan los peluches, ya veis, y es un niño, y le gusta todo, lo de pokemos y todo, pero también los peluches, porque la diversidad, es buena, y, que más quería deciros, que gracias por verme, que si os gusta el vídeo, le deis un like, que si queréis compartir, para que otros también, ríe un poquito, pues vale, lo que vosotros queráis, que yo esté contenta, y feliz igualmente, que os he enseñado mis regalitos, que la luz ahora no va bien, tengo que mirar a ver, porque me gustaría grabar aquí, que tengo más, no sé, que me veo mejor y así, pero la luz no es adecuada, disculpadme, y perdonadme cariños, ya intentaré arreglarlo, lo antes posible, bueno, mis vidas, pues, gracias por verme, y, chao, chao, y, Gracias.